Antes de comenzar, les hago un anuncio rápido, ya que el día de mañana, y el día viernes, será el especial de los Spikes Awards, mejor conocidos como los premios Spike 2021, y el especial de mañana, será a partir de las 6 pm hora de México, ya están advertidos, ahora si vamos a comenzar. A pesar de lo divertido que se escuche, el bug en duelos para subir un brawler, de 0 a 1250 copas, no es algo bueno, antes de todos para quien no se entero, ni tampoco ha visto el video de Spiuk, pues resulta que el modo de duelos, tiene un bug muy curioso, que te permite subir cualquier brawler, a 1250 copas fácilmente, solo necesitas un brawler a 0 copas, luego debes perder 2 partida en duelos, y a continuación, te saldrán solo bots, es decir, una inteligencia artificial que se dejará matar, y te permitirá ganar la partida, y eso será así, todo el tiempo en cada partida que juegues, con ese brawler. ¡Puta que ofertón! Todo eso suena increíble y todo, pero hay un detalle, ya que Supercell se ha enterado del bug, y en palabras del mismo Danny, han dicho que cualquier usuario, que haya sobreexplotado el bug, será baneado de brawl, es decir, que perderás tu cuenta. Le quitas lo divertido a la vida. Su, su, suscríbete, y dale a like si quieres, su, su, suscríbete, y dale a like si quieres, ni, ni, no, ni, no, ni.